Nueve y pico de la noche en Villa Madero. Casi 30 grados y la familia sale a tomar fresco a la vereda. Pero eso ya no se puede hacer. Lamentablemente, la tentación hace que estos motochorros frenen y uno ya se baja. Con un arma. Y mientras parte de la familia huye, un hombre queda sentado con una bebé en brazos. Le ponen el arma en la cara y le dice el delincuente, dame el teléfono o te la mato. Esto pasó en las calles Cusco y Rivera. Una familia que hizo lo que se hacía antes con normalidad. Salir a la vereda a tomar fresco en una noche cálida. Ya ni eso te permiten. Esto es Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Desde las aulas, los chicos de la escuela número 78 de Mar del Plata ven como los ladrones asaltan así a su seño, a Nancy. ¡De cara, por favor! ¡No! ¡No! Está frente a la escuela y le roban igual el autito con el que todos los días va a trabajar al establecimiento ubicado en el barrio Parque Independencia de Mar del Plata. Una maestra salió a tratar de ayudarla y así insultó y les gritó a los malvivientes. Así le roban a la maestra de la escuela, listo de puta. Le dieron culatazos. La golpearon, las amarrearon y además le gatillaron dos veces en la cabeza. Por suerte para ella, la bala no salió. La mujer acaba de llegar a casa. Estaciona el auto en la puerta. Va a ingresar. Aparecen dos muchachos que siguen de largo. Pero no. Vuelven sobre sus pasos como un relámpago. Ella deja caer o tira intencionalmente las llaves del auto, pero lo ven. Uno levanta las llaves. El otro la despoja a ella de sus objetos de valor. Dinero, el celular. Y el auto es historia. Van por él. Lo encienden y se lo llevan. Barilari y Paul Grussac. Van fiel. Faltan 15 minutos para la medianoche en esta heladería de Benavides. Las vendedoras ya se preparan para cerrar, pero justo entran ellos. Son tres asaltantes. Uno, al menos, tiene un arma. Y van decididos a robar. El golpe dura segundos nada más y ellos van por todo. Le sacan tres teléfonos celulares a las víctimas. Sacan 20.000 pesos de la caja registradora. Y también presten atención al detalle del que tiene una remera o un buzo rojo. Se mete adentro una caja que saca de una heladera. Se roba 8 kilos de helado. El botín se lo llevan de esta heladería que queda en Avenida Perón al 5400. Benavides, los delincuentes, están siendo buscados por la policía. La mueca de terror. Este gesto, tomándose el pecho como si tuviera palpitaciones, muestra cómo tuvieron que vivir la situación estas vendedoras de la heladería. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.